Si no sé, excluzme El flaquito Hernández Preguntándome ¿Por qué te amaré tanto? Si no sé, excluzme Te amo, mija Dices, hermano Si no sé, excluzme Mija, con toda el alma Te juro que te amo Tú eres decisolano Mira como te extraño mi corazón Es el que más te ama Pues es el que más te buscaba Estando junto a tu lado soy perfecto Pero no quiero que te vayas lejos Mi corazón es tuyo Y también mis sentimientos Y trates a mi vida Cuando menos lo esperaba Conseguiste enamorarme Tan siquiera con tu mirada Y un te quiero de tus labios Vale más que cualquier cosa Pues cuando estoy contigo Mi corazón se pinta de rosa Pues mi corazón se siente feliz Por todo lo que tú haces sentir Quiero llevarte a la luna Para que nunca salgas de mí Pues nunca te puedo olvidar Porque tú vives dentro de mí Tú eres la estrella de mi cielo Quisiera pintar tu nombre en el infierno Y a un lado te quiero Pues es que tú pinta todo el mundo entero Con solo te quiero Cuando estoy a tu lado Sin no estar en el cielo Pues tú me das magia en todos mis cielos Y yo te estoy mintiendo Pues nunca quiero sentirte lejos Te quiero dar las gracias Porque en aquel que vas Yo cada vez no tomas el piso Te necesito Hoy tu vida Es un cuento Y a Dios no eres la princesa Pues es que todas las mujeres Eres la perversa Pero en la austria Tu llama de Srella T ziet Exclusive Te� um Te amo Luis Ufolano 2.0 C, EXCLUSIVE